En la humilidad de este domingo donde se recordó la epifanía del señor su eminencia Oscar Andrés Cardenal Rodríguez ha señalado que un pueblo no puede ir viviendo en la oscuridad. El mundo está en tiniebla, marcado por la pobreza, las guerras, la violencia que llenan de sangre nuestros países. Condición por la que ha pasado el estado hondureño durante estos últimos 12 años, refirió el sociólogo Armando Orellana. Ha permanecido prácticamente la oscuridad, ¿verdad? La oscuridad podemos caracterizarla en términos de corrupción, de crimen organizado, de violencia, ¿verdad? Las actuaciones de los políticos que han estado empañadas por esa falta de transparencia. La inseguridad y el crimen organizado son flagelos que han dejado luto y dolor en centenares de familias hondureñas, según las cifras reveladas por las autoridades en materia de seguridad. En el 2021 cerramos con 3.645 homicidios simples en todo el país. De acuerdo al último informe presentado por la Secretaría en el Despacho de Seguridad, los índices de violencia han incrementado en el territorio nacional, siendo más de 45 muertes múltiples, dejando más de 3.000 homicidios al cierre 2021. Desde Ciudad Pamedios y Noticias le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela.